Bueno, en líneas generales, ¿qué te ha parecido el partido? Este ha sido demasiado reñido, el partido ha sido ida y vuelta, hemos tenido ocasiones demasiadas para marcar y las hemos fallado. Este partido lo teníamos claramente para ganar, pero en la fase del partido ellos fueron superiores. Bueno, este, un poco, una categoría más, ¿no? Pero se puede decir que el Cedila cuenta con un buen equipo y este ha servido bueno para la preparación. Sí, este partido ha servido demasiado para tener claro el esquema que vamos a utilizar para el partido, el primer partido de la federación. Y nada, agradecer la Cedila por el partido. ¿Se puede decir que ya está casi listo para empezar el torneo o todavía faltan algunos ajustes? Faltan hacer algunos apuntes más, faltan algunos jugadores importantes que no han podido reñir por estar lesionados. Digamos, este grupo completo para la primera fecha. ¿Se puede decir que el Bois va a luchar los primeros puestos en esta Copa de Federación? Es lo que queremos y es lo que estamos, nos estamos esforzando para eso, ¿no? Para llegar entre los seis primeros de la Copa de Federación. Ok, suerte por eso.